Hola Don Cachetes de Marrón Meoclaca Aquí estamos haciendo la carnita asada Se preguntarán que es esto Este es un espinazo De puerco Lo que voy a hacer, lo voy a hacer en salsita verde Pero cuando la carne se sella O sea si se Se perfuma digamos aquí Sabe diferente Y después se hace en el Este se hace En la olla normal, o sea Aquí nomas lo estoy sellando Le llaman los cocineros Y bueno vamos a hacer ya las recetas Se las voy a compartir Que es muy básica Estos pescaditos Están en su punto, los compre en la mañana Dice el chavo y se me acaban de llegar estos Miren Ojos brillosos, eso es lo que tienen que ver Que un pescado esté Este fresco Es que el ojito está Pues ahora si que se ve bien Cuando el ojito no se ve así Pues es que ya el pescado ya está Ya puede estar de algunos días O pasaron Los trajeron Dice el chavo y se me llegaron En la mañana más chiquitos Dije échame uno de esos Y otro de estos Tenemos algo de pollo Dejo hoy por las Las cucharas Mi Jackson Y también ando lavando mi ropa Hago todo muchachos Me traje la casita Porque en mi depa No pasa el carro con esa madre Y bueno Aquí es la famosa casa de Tlalpan Es una chulada Con la puerta de los 50 mil pesos Ay wey Cálmate cachetón Cálmate cachetón Bueno este Hay que echarle Mayonesa Mostaza Salsa huichol No tengo quien me ayude Pero No tiene ningún chiste esto Bastante generoso Digo este es para los dos pescados Y esta cosa Bueno como que no jala No se si toda Por ahí así Y bueno esto se va a hacer una mezcla Homogénea Que esto es lo que ve en el pescado Si esta bien Yo creo que con este Esta bien mi querido Cachetes de marrana flaca Después un poquito de sal Y vamonos al fuego Jackson Que se nos estan quemando Acá los chiles Hay que tener aquí un chalán Jackson Que este Atento al fuego Tu eres el chaleco Pero si te dejo aquí Te comes las cosas Me dejas En ayunas Sacamos ya esto Esto nomas es Sellar esto Como Sellado Se llama sellar Jackson Sellar esta madre Selladito papá En el nombre sea de Dios Les Cálmate Cálmate cachetes De marrana flaca